¡Buenos bloques, duro, domar! Estamos allí con el doctor Mario Weinfeld, como siempre, todos los lunes y todos los jueves, un honor. A propósito de lo que va a ocurrir, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, ¿cómo se acomoda la oposición? La oposición se ha venido acomodando. La otra vez comentamos, nadie está haciendo uso de las internas abiertas. Ahora va a haber, tampoco era nadie, eran pocos. Ahora va a haber una súper interesante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay dos coaliciones no tan diferentes que se van formando, hay alguna pequeña diferencia, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma, en la capital. Las dos tienen como núcleo al socialismo, al radicalismo y algunas otras fuerzas. La coalición cívica en capital, libres en el sur. Las dos caen en dos territorios. Digo, hablemos del punto de vista pragmático, del punto de vista de la alianza ideológica, por lo menos en la capital, es muy difícil de explicar. Va de Pino Solanas hasta Alfonso Prat-Gay. Está por ahí Martín Luto, está Terraño, están los radicales. Está Tumini, ¿no? Están libres en el sur. Un exerp con JP Morgan. Es complicada. Es de la JP. Es la gloriosa JP. Es de la JP Morgan. Pero, digo, de cualquier modo, dejando de lado eso y pensando en el terreno más pragmático, que las elecciones a veces se piensan así, y nadie en la Argentina puede tirar la primera piedra respecto de formar un frente donde hay aliados de todo tipo, yo creo que la solución, el rebusque que han elegido algunas fuerzas de la oposición, tanto en Ciudad Autónoma como en Buenos Aires misma, es un rebusque razonable en términos pragmáticos. ¿Por qué? Porque son dos territorios en ambos, tanto en la Ciudad Autónoma como en Buenos Aires, donde hay una fuerte primacía de otras dos fuerzas. En la Ciudad Autónoma está el macrismo por un lado y el frente para la victoria. ¿Qué números redondos pintan para sacar un 55, un 60%? Si el resto se divide, picotea porotitos, picotea muy poco. Digo, tienen necesariamente que juntarse. En la provincia de Buenos Aires en general, los panperonismos sacan más del 60% desde 2003. En su momento Rodríguez Sá, Menem, Kirchner, Chiche contra Cristina, Den Arbáez contra Néstor Kirchner, otra vez. Andan cerca del 60%. Entonces, eso no establece, esos votos no son cautivos, no son rígidos, pero hay una tendencia. Así que lo que fueron a buscar, desde el punto de vista práctico, a mí me parece que es utilitario. Yo tampoco hago mucho juicio moral sobre cómo se hacen las alianzas, porque en definitiva las alianzas las juzga el electorado, a algunos les parecerá bien, a otros mal. Me parece que la oferta es, venga acá que hay un voto muy opositor al gobierno, y con eso estamos, y estamos bastante tranquilos. Entonces, en la capital van al formato de interna abierta, en el cual Elisa Carrió y Pino Solanas, si bien se presentan listas diferentes, configuran un sector de alianza que es muy particular. Todos se han dicho de todo, hasta hace muy poquito, hasta hace semanas. ¿Cómo van a manejar la campaña? Ese es un enigma. Para mí, desde el punto de vista práctico, en la capital se pueden llegar a pelear el segundo puesto, como escenario. Desde luego, todavía no hay encuesta, todavía no sabemos para mí, van de cabeza al tercer puesto, y ahora me parece que lo complejizan, lo cual tiene algún encanto... Al frente para la victoria. Al frente para la victoria, lo cual tiene algún encanto, porque ahí se disputan senadores, por mayoría y minoría, o sea, el que sale tercero, definitivamente... Y el frente para la victoria defiende un puesto, ¿no? El frente para la victoria defiende el de filmo. El PRO, en cambio, va en búsqueda de los dos. Para el radicalismo, este tipo de alianzas es condición de subsistencia. El radicalismo viene haciendo una táctica que es curiosa. Por un lado, hace distintos tipos de alianzas, a partir de 2003 o 2005, para tratar de defenderse y mantenerse. ¿Se mantiene? No. Se defiende, más o menos, sigue siendo la segunda fuerza del país. Se va achicando, va perdiendo gobernaciones, va perdiendo intendencia, va perdiendo diputados, pero sigue siendo la segunda fuerza del país. En esta elección el radicalismo está muy en riesgo, porque en 2009 fue fantástico. Arriesga las dos terceras partes de sus bancas de diputados. Dos tercios. La va a contener, seguramente no, pero tal vez estas jugadas le sirvan un poquito. ¿Dónde va a haber otra interna abierta? Esta entre radicales en Mendoza. Julio Cobos, que dicen todos que es el favorito, por lo menos para la interna, disputa con Roberto Iglesias y Víctor Fayad, que son... Claro. Fayad es intendente de Mendoza, Iglesias fue gobernador. Todos dicen que en general el que tiene cara de ganar es Cobos, pero va a haber que verlo. Hay algunos candidatos que al no tener partido deciden solo con el espejo. Es el caso por ahí de Roberto Lavagna, es el caso de Hugo Moyano. Casi no se dice, pero han quedado muy deslucidos en estos últimos tiempos, muy poco visibles. Y si uno tuviera que decir... Lavagna no se sabe bien dónde va a ir, ¿no? No, Lavagna da la impresión de que no va a ir. Moyano seguramente se va a lanzar porque tiene algo que armar, pero no está claro con quién puede juntarse. Y hasta ahora, en todas... Provincia de Buenos Aires con Denarváez quizás, ¿no? Bueno, no sé. Por ahí, pero no tiene mucha cara de juntarse con Denarváez. Denarváez se está midiendo y Moyano parece que no le suma. De cualquier forma, nada puede decirse por ahora. Por fin y por último, muchas versiones acerca de que se suspenderían las primarias abiertas si no se resuelve el tema del Consejo de la Magistratura. Hoy apareció en muchísimos medios el Secretario Electoral, Tullio, Alejandro Tullio, diciendo no se suspenden de ninguna forma. Yo me tomé el laburo de mirar la ley. La ley, como suele pasar, no prevé cosas asombrosas y por lo tanto no prevé esto. Pálpito de uno, razonable, fundado en la ley, las internas abiertas, las PASO no se van a suspender. Primero, porque son el prerequisito para presentarse en la otra. Porque hay que sacar una cantidad X de votos. Acordemos lo que pasó con Altamira. Claro, acordemos lo que pasó con el P.O. Hay que sacar una cantidad de votos y el que no se presenta en las PASO no puede ir a las nacionales. Así que va a haber internas y van a ser divertidas seguramente. Muchísimas gracias, como siempre. El miércoles la presentación de la lista y en 20 días la presentación de los aliados.